Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dedicar este vídeo para ver cómo arranco los tomates y los errores que he cometido y las cosas bien que he hecho durante toda la temporada para tener estas plantas de tomates tan hermosas donde han hecho muchos tomates y estoy muy contento. Así que voy a proceder a arrancar la mata. Mira que mata, más estupenda. Yo tiro y no puedo arrancarla. Mira, esta mata de tomate ha tenido, bueno esta y todas, si os dais cuenta, todas están muy grandes. Bueno, vamos a hablar de una sola. Bueno, pues esta mata de tomate se ha hecho grande y hermosa y ha dado muchos tomates por una sencilla cosa que les voy a decir. Mira, yo recuerdo cuando tenía 12 14 años y me mandaba a mis padres a plantar tomates y me decía lo más hondo que puedas, lo más hondo que puedas. Y entonces lo metía hasta la primera hoja, incluso a veces le quitaba la hoja, la primera hoja le quitaba y metía para dentro de la planta. Y mira, esta planta tiene unos 20 centímetros en la tierra. Y mirad qué planta se ha hecho, qué grueso, teniendo en cuenta que la tenemos a 20 centímetros de otra. Damos cuenta al día de hoy que estamos ya a finales de septiembre. Qué maravilla de planta de tomate. Bueno, pues ya la vamos a arrancar y es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Cuando se vaya a plantar, hacer un agujero y meterla como mínimo 20 o 25 centímetros y la planta que se vaya a plantar, que esté ya crecida y tenga ese verdor clásico que nos dice que la planta está alegre y que tiene salud. Es cuando hay que plantarla y por lo menos ya lo digo, de 20 centímetros seguro metido en la tierra. Que no quede más que, nada, muy poco, una cuarta de planta. Bueno, pues esa planta seguro, seguro, que teniendo basura como tiene abajo, agua y la tierra muy bien labrada, será una planta que nos dará muchos, muchos, muchos tomates. Así que eso es lo que os quería decir. Y otra cosa más, otra cosa más. Dejo ahí la planta. Miraros. Muchos cometemos errores. Yo también, yo también cometo errores. Pero este año he cometido un error que no debo, no me lo debo perdonar. Es que les he echado mucha agua y ha habido plantas que se han quejado. No hay que echarles tanta agua. Y vosotros diréis, ¿y cómo se sabe si hay mucha humedad o poca humedad? Pues muy sencillo. Mirad. Se mete, se mete una varilla de estas, dos o tres varillas distribuidas por aquí. Y las tienes un día o dos y luego vas y las sacas. Y mirad. Esta varilla, lo veis aquí. Esta es la humedad. Pues está bien. Esta está bien. Bueno, pues yo he sacado varillas que tienen hasta aquí casi, casi echando agua. Los indica que hay humedad de sobra. No debemos hacer eso. Pero para eso, con esta varilla rizada, de las que ponemos para sujetar las matas, la metemos para abajo en la tierra, en una isla, y cada dos semanas comprobamos si esa varilla está muy mojada, muy mojada, que tiene agua y tiene más de 10 centímetros, es que le estamos echando mucha agua. Hay que cortarle el agua. Porque tan malo es echarle poca como echarle mucha. Hay que tener mucho cuidado. Llevar un equilibrio de la humedad de todas las plantas. Y cada planta, echarle el agua que se merece. No todas las plantas necesitan el mismo agua. Hay unas que necesitan más y otras que necesitan menos. Así que, esto es un truco muy bueno. También, lo voy a dar a otro tronco. Mirad. Se escarba en la tierra. Tú coges y se escarba en la tierra. Y haces esta operación. Apretas bien los dedos. Si se hace adobe, es que tiene mucha humedad. Si no se hace adobe, esta por ejemplo, no se hace adobe, la humedad es perfecta. Es un truco que siempre tenéis en cuenta. Escarbáis en una isla, por ejemplo, en esta misma isla. Yo sé que aquí hay humedad de más. Para que lo veáis. ¿Lo veis? Mira. Esto significa que hay humedad de más. Y hay que echarle menos agua. De cualquier forma. Buscad la fórmula que queráis. Pero no echarle demasiada agua, porque para plantas no es bueno. Me despido ya de vosotros, porque a mí no me gustan los vidrios largos, sino cortitos, para que se nos quede bien lo que hacemos bien y lo que hacemos mal y lo que estamos viendo. Así que me despido hasta el próximo vídeo, que será muy pronto, y que explicaremos otro tema muy interesante. Así que si te ha gustado, yo lo hago así. Lo aconsejo así. Si alguno quiere tomar nota y hacerlo igual, pues que lo haga. A mí me sale muy bien, muy bien. Y por lo tanto, no tengo más remedio que afirmar que es así como lo hago y me sale muy bien. Si te ha gustado, dale al OK. Y hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. ¿Ha visto los ataos? ¡Que bien! ¿Cómo sale, eh? Sin hacer nada… Todo se ha dado automáticamente. Gracias.